Elon Musk retiró la demanda que presentó contra OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT y sus dos confundadores Sam Altam y Greg Brockman. Por incumplimiento de contrato, la decisión de Musk se produjo 24 horas antes de que tuviera que celebrarse en un juzgado de San Francisco, una vista para determinar si la demanda era aceptada por el tribunal. Morgan Chu, uno de los abogados del empresario dueño de Tesla Space X y X, presentó un documento al que tuvo acceso a la AFP para cesar las acciones judiciales indicadas ante el Tribunal de San Francisco, dependiente de la Corte Suprema de California. Musk acusaba a la empresa emergente de inteligencia artificial generativa que ayuda a crear en 2015 junto a Altman y también fundador de Greg Brockman, de romper el compromiso de generar IA a beneficio de la sociedad cuando se convirtió en una empresa con fines de lucro respaldada por Microsoft. El documento presentado a la justicia pide desestimar el caso sin ofrecer ninguna razón sobre la decisión. El controvertido empresario que formó parte del Consejo de Administración de OpenAI hasta el 2018 señaló en su demanda que el principal accionista de OpenAI, Microsoft, había transformado el proyecto. En un artículo publicado en 2023 por Semáfor Altman alegó que a principios de 2018 Musk se ofreció para dirigir OpenAI por considerar que Google estaba por delante, propuesta que rechazaron los fundadores de la compañía. Tras su negativa, Musk abandonó el Consejo de Administración alegando un posible conflicto de interés. Microsoft es un importante inversor en OpenAI, firma a lo que entregó en miles de millones de dólares desde el 2019.